Cambiamos radicalmente el tema, queremos hablarle de un amor incondicional, si lo quieres, cuídalo. Ese es el llamado de esta campaña que tenemos acá en Mega para fomentar el cuidado y el buen trato hacia las mascotas. Iniciativa que busca, entre otras cosas, incentivar una adopción responsable, sobre todo en esta época navideña. Diego Ponce nos va a contar más. Son rockstars, compañeros de aventuras, son de la familia, son ellos los protagonistas de la campaña de Mi Causa, Mi Mega. Campaña que dentro de sus objetivos busca revertir una lamentable cifra. Al menos 343.000 perros y gatos son abandonados. El 70% de la gente que abandona es porque los perros presentan conductas indeseadas. Y dicen, ah, mucho problema, mejor lo abandono. Yo creo que estamos en una situación pasiva, pero una vez más creo que estamos en vías de cambio. Y la educación principalmente y la convivencia responsable, el hacerse de una mascota para siempre, es la principal manera para reducir el abandono. La vida siempre es mejor. Cuando hay alguien esperándote en casa. Esta campaña partió en septiembre de este año con cinco pilares fundamentales. Esterilizar, identificar, educar, alimentar correctamente. Y ahora en esta última etapa entramos a promocionar lo que es la adopción de mascotas. Y su amor hacia ti será siempre incondicional. Es que cuando las mascotas aparecen como alternativa de regalo en Navidad, el llamado es a considerar la adopción y la tenencia responsable. Que no adopten solamente en Navidad, que sea durante todo el año y que sea una decisión pensada, una decisión de corazón, pero también con responsabilidad, o sea, no por impulsividad. Todos los detalles de la campaña están disponibles en Mega.cl. También encontrarán recomendaciones y testimonios para que nuestro amor hacia las mascotas se traduzca en cariños y primordialmente cuidados. Mi causa, mi mega. Está por llegar.